Vaya un reconocimiento que hace tiempo quería hacer Para mi tierra querida, tierra que me vio nacer Para mi pueblo de Mende, pueblo que me vio crecer Es una tierra completa, por si tú no lo sabías Es tierra de agricultura, también de ganadería Su gente es muy productiva La trabaja día con día Es mi pueblito de Mendes, un pueblito muy mentado Con ese río de conchos que lo baña por un lado Tus aguas corren tranquilas ¿Qué tal amigos de aquí? Estamos ya en Mendes, Tamaulipas Para amenizar en el baile más tarde Usted ya estuvo en presencia aquí Que buscamos José López y su bella señor Peña Estado de Tamaulipas Eres grande entre los grandes Te llevo en mi corazón También al pueblo de Mendes Tienes mujeres bonitas También hombres muy valientes Sus tierras son muy bonitas Desde el centro a sus orillas Tienes muy grandes ejidos Muy alegres plancherías Tus campos son muy floridos Es cierto, no son mentiras Ya terminé de cantar Esta es ya mi despedida En este momento se efectuará el relevo de escuertas En donde los alumnos de la generación 2015-2018 Harán la entrega solemne de la bandera A la nueva escuerta integrada por los alumnos de segundo grado Con el más alto aprovechamiento académico Ya Ya Alto Ya Escorta Pasa redoblado Ya Pasa redoblado Con perciera izquierda Ya Pasa redoblado Pasa redoblado Pasa redoblado Por sus obras un hombre inmortal Pasa redoblado Por la historia Hasta la gloria De sus hijos de marcha el día Pasa redoblado Ya Pasa redoblado Pasa redoblado Pasa redoblado La ciudadana Dalia Flores Espinosa Quien viene en representación De la alcaldesa municipal de Méndez Tamaulipas Bienvenida Aplausos Está con nosotros el ciudadano José Luz Pérez Rodríguez Oficial de Registro Civil Recibamos también Al profesor Juan Antonio Flores Mendoza Tutor del grupo Aplausos El profesor Jesús Azúcar Rodríguez Director de la escuela primaria Ruperto Treviño Treviño Contamos con la amable compañía De la profesora Dalia Karina Treviño González Directora del jardín de niños Natila Calza Leal Saludamos con gusto A los padrinos Rodolfo García González Y Misael López Rodríguez Padrinos de la XXIII generación Como parte de esta mesa de honor También alumna Joana de León Rodríguez Presidenta de la sociedad de alumnos Aplausos Y por último Nos honra con su presencia El profesor Armando Heredia Solís Director de nuestra distribución Aplausos Le damos un fuerte aplauso A todos ustedes Muchísimas gracias Por el ganadar Por su presencia Este evento No se le va a extrañar En la escuela Muchas felicidades Muchas felicidades A la escuela Es de carácter noble Tiene un alto desempeño El trabajo colaborativo Y destreza Juega fútbol Y es una excelente compañera Muchas felicidades Te deseamos lo mejor Hoy este día Regresan 35 goles Hacia una nueva etapa Nos dio A mí y a mis compañeros Gusto Estar con ustedes Que ustedes Que ustedes Ustedes Con nosotros A nuestros alumnos Que hoy En prensa Para continuar También Y con grandes valores Es además Un ejemplo A seguir Para muchos Pues también El licenciado En diseño gráfico Pues hay afinidad En ellos Ya que la mayoría Posee también Este talento musical Vamos a recibir Vamos a recibir Con un fuerte aplauso Al ciudadano Misael López Rodríguez Nuevamente Pues buenas tardes Este Esperar las gracias Por la distinción De mi persona Y también A las autoridades Relativas De aquí De la secundaria Yo fui Saludo de aquí Este Y pues Me da mucho gusto Que hayan tenido La calle De agradecer Por la distinción Que hicieron A mi persona Y también Quiero visitar A todos A los alumnos Que se han grabado Hoy Especialmente Para todos Pero a los Que les gusta la música Yo siempre me gustaba La música Y pues Me hice música Porque Seguí perseverando Y es lo mismo Que les quisiera decir Que hagan lo que les gusta Cualquier cosa Que les gusta Que Ustedes sigan Adelante Para que Lleguen a nosotros A hacer lo que ustedes quieran Y pues Les doy las gracias Y los felicito A todos los alumnos Que se han grabado Hoy Les doy las gracias Y A los que les gusta el baile Pues Los esperamos En el baile Para ellos Que a varios Les gusta el baile El arte Por ahí también Tengo los Alumnos También Que me fue Que iban a tocar Una pieza O dos No sé Ahí los voy a esperar Muchas gracias A todos Este Cuando yo estaba aquí No había tantos músicos Ah El señor Aquí en Pasencia Con salud También el señor González Raúl Todos los conocen Y el papá de él Tocaba el cordón Y pues No sé muy si lo viene Tocaba con él Pero Le mando un saludo Y pues Me ha mucho gusto Estar aquí Felicidades De todos los cordones Y nos vemos Por ver más al rato Gracias Soy de mero Tamaulipa Dicen que nací En Mendes Si que soy arriero Porque le chiflo Y se paran Y si me quito el sombrero Ya verán Cómo repara Ay, ay, yeah Mamá por Dios Por Dios Que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite O ese niño perdido Y por último el torito Pa' que vean Cómo me pinto Ay, ay, yeah Mamá por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Unos me dicen el negro Un negro pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le rajo a la muerte Ay, ay, yeah Mamá por Dios Por Dios Que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite Tómale 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 Compá, es muy gachón Es muy gachón Te tomo foto con El video Aquí con ustedes Aquí con ustedes Tengo dos muchachos dormidos Alias el Dani Y alias el albóndigas con patas Alias el Tonche Ya le chequemos el pulso Y el Tonche Siguen vivos Muchas gracias Gracias que te regaño Pichas para trabajar Gracias 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 Qué grande Debí saber Qué idro Qué cruel es la vida Tengo la memoria De los elefantes Espíritas La que Pero Él 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 Ahí es donde empiezo. Otra vez. Otra vez. ¿Todo eso va? Sí, y luego nada más. Por ahí ya lo cierran. ¿Y el otro? ¡Vamos! 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 float! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Garramos todo! ¡Vis. 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 ¡Muchas gracias! Nada, estamos preparando algunas cosas Y esta COVID Esta herida Aquí está el camino ¡En la vela vino! Soy de Mero, Tamaulipas Dicen que nací allá en Méndez Dicen que soy arriero Porque le chiflo y se paran Y si me quito el sombrero Ya verán cómo reparan ¡Ay, ay, ay! Mamá, por Dios Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite Con ese niño perdido Y por último el dorito Pa' que vean cómo me pinto ¡Ay, ay, ay! Mamá, por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Unos me dicen el negro Un negro pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le rajo a la muerte ¡Ay, ay, ay! Mamá, por Dios Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean cómo me pinto ¡Ay, ay, ay! Mamá, por Dios Gracias y el aplauso El aplauso El aplauso para todos los alumnos En esta bonita tarde En su graduación Muchísimas gracias Así iniciamos de esta manera La presentación estelar En esta velada Música norteña En esta gran noche En la compañía Del señor Misael López En su velocidad norteña Muchísimas gracias Ahorita mientras llegan Más alumnos Ahorita en un ratito Bailan su bonito Vals De graduación Así es que por lo pronto Vamos a iniciar Con la música norteña En compañía de toda La familia presente Para todos los buenos La música norteña De Houston Deja para todos ustedes Para toda mi gente De Méndez Estamos limpios Continuamos Con otra melodía más En esta noche Invitándolos a bailar Para todos ustedes Mis amigos Bailadores y bailadoras Con gusto Vamos a iniciar Al ritmo de cumbia Para que se venga a bailar A todos los amigos Y amigas En esta bonita tarde Las siguientes Se le enviamos Ahí le van Y dejanse bailar mis amigos Vamos a ponernos A bailar todo el mundo En esta noche Con la música Al ritmo de cumbia Mis Aé López Y su velocidad norteña Y se baila Se baila Se baila Bonito Primo ¡Veis! ¡Vamos Fue Fue No 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 Fue la Pero No Fue No No ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video